Buenos días, agradezco al CARI la oportunidad de poder estar presentando algo que es un powerpoint. Agradezco al embajador Jorge Herrera Vega que me dio la oportunidad de estar aquí y a las autoridades, el director ejecutivo del CARI. Este powerpoint que les voy a exponer es un poco una recreación de uno que preparé para la guía allá por el año 2013, cuando aparecía en ese momento que se podía ver una recreación de los servicios públicos, por una solicitud que le hicieron el Ministerio de Planificación Federal a la guía. Y preparé mi powerpoint, y esto es parte de eso que preparé, que lo amplié con un libro que saqué a fines del año pasado, que habla de todo lo que son las normas, regulaciones, resoluciones, decretos, etcétera, etcétera, que han fijado las condiciones de los subsidios y aquellos cargos extratarifarios que afectan enormemente la tarifa, que a veces mucho no se habla de ellos, pero que son muy importantes. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso. Y esto es un objetivo general para cumplimentar, bueno, estar todo lo que sería necesario efectivizar en un plan de infraestructura de ingresos de 15.000 dólares, un 5% anual, un PBI industrial del 6%, para alcanzar estos objetivos de 25% del producto bruto, etcétera, y un efectivo de electricidad, no hay plan que pueda satisfacer esos parámetros que más o menos están clasificados. Como todos ustedes saben, la caída de la producción eléctrica ha sido, no es que la caída, yo diría, el desorden legal y administrativo que se ha generado fundamentalmente de la Cámara Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico. Bueno, diferentes cuestiones. Bueno, acá un resumen de los antecedentes, cómo se puso en marcha el Estado regulador en la década del 90, que se dio la actividad privada a todas las inversiones en infraestructuras de ciclos combinados y gas. Y esta política realmente terminó con la patria contratista, es decir, las inversiones eran realizadas, como ustedes saben, por los privados. Cae la convertibilidad, todos ya lo sabemos, quizá a lo mejor reiterativo repetirlo, pero es un poco, un resumen. Y la ley de 25.561, 2.000 dólares de emergencia, bueno, pone y reforma al régimen cambiario, inicia la renegociación de los contratos. Que, como ustedes saben, no pasó absolutamente nada. Hay varias cuestiones importantes para mí, cuando se fija el precio máximo a los generadores, ciclo combinado, y acá este decreto 180, que para mí es un punto de inflexión importante, porque le autoriza al gobierno ejecutar obras y supervisadas en jurisdicción de las concesionales. Acá se crea una cohabitación realmente compleja entre el Estado regulador y el Estado empresario. Se manifestó claramente en los casos de las ampliaciones de TGL y TGS, cuando intervinieron las empresas, que no eran las concesionarias, sino que eran las empresas que contrató el gobierno y se crearon los problemas que ustedes ya conocen perfectamente. Y otro, para mí otra resolución importante era la 208 y sus sucesivas actualizaciones, que fijaron un precio de gas. El gas en la década del 90 era libre, había un control de cuencas por parte del Enargas que, desde mi punto de vista, no era muy adecuado. Es decir, tengo algunas dudas respecto al control que hacía el Enargas en materia de control de cuenca, porque es fácil decir que uno compra gas a un precio más caro cuando lo compra en una cuenca más barata y fija un precio mayor. Pero eso es una regulación que quedó en desuso a partir de la emergencia económica. Todas estas resoluciones que hacen al precio del gas y los direccionamientos que en alguna oportunidad habló el doctor Montamán, yo recuerdo, en una reunión donde se determinaba que para distintas categorías, la complejidad que representaba eso, que para distintas categorías el precio tenía que ser para los residenciales R1 tanto, para los R2 tanto, una cosa absolutamente compleja, indescifrable y difícil de llevar adelante. Consecuencias. La negada crisis energética es de infraestructura. Aquí yo explico más o menos lo que sucedió, lo que sucedió respecto a los precios máximos, el déficit que se produce en la producción de gas, la situación que se genera acá en esa, que se genera en la mesa. Y bueno, empieza acá el verdadero problema grave que es el abastecimiento de gas natural convencional de la Argentina. Empiezan las importaciones con los respectivos subsidios, tanto del fuel, gas y gasoil y barcos, importación de gas y importación de electricidad de Brasil. Lamentablemente no pudieron, en la Secretaría de Energía no están los datos de la producción eléctrica del año 2014, resulta medio tráneo y patético. Pero tengo los datos del 2003 al 2003. La generación eléctrica creció un 48% y la producción industrial un 63%. Ahí hay un desfasaje manifiesto que es lo que produce la importación de electricidad y el déficit estructural que se va generando en la producción de energía eléctrica. La CONEA lo publicó, se lo publicó. La CONEA está. La CONEA publica todos los meses. La Secretaría de Industria no está. No, pero la CONEA sí. Bueno, me das un dato. Producto del control del precio, bueno, un paquete de subsidios que se calcula que en el año 2015 alcanzará la caga. Acá hay ligeras discrepancias entre algunos datos y otros, en 15.000 millones de dólares, manifiesta esa inversión de gas y electricidad. De acá después yo hago toda una secuencia medio patética de lo que sucedió, ¿no? Primero lo hago en forma general y después lo hago en forma particular para lo que se realizó en materia de gas y electricidad. Control de precios, presión máximo, subsidios, caída, desacopla con los precios internacionales, caída de la rentabilidad económica, caída de la inversión, caída de la productividad, pipa, pum. Esto es general para el gas, la electricidad, el trigo, la carne y la leche. Y después lo aplico a lo que sucedió en materia de gas y electricidad. Control de precios, subsidios, fundamentalmente subsidios en capital y gastos corrientes, se crean los fondos fiduciarios, los planes de precios mínimas, las deudas del Estado por esos planes de precios mínimas, los préstamos del Estado a los generadores, los cargos específicos, los cargos transitorios, los cargos adicionales, los aportes forzosos a los generadores, ahí aparece el Fondo Inverno, los cargos adicionales por mayor consumo, el puro, los fondos para obras de consolidación y expansión eléctrica, el FOSEDEX, que se está aplicando en el cual a Hederole de Sur, Energía Pluga, Plus, Energía Total, Plan Gas, todo un, digamos, un enorme, enorme cantidad de normas y procedimientos que se hacen absolutamente necesarias a partir de fundamentalmente el control del precio convencional en Boca de Pozo, que cayó, como dijimos, arriba más o menos en los últimos 10 años. Aquí también hay algunas discrepancias en cuanto a cuál fue la caída real, pero más o menos el 25, es un 25% que hace que se produzca todo este fenómeno y que el control encamesa con los cargos de, con los precios máximos de potencia, que no se pueden subir las tarifas presidenciales, etcétera, etcétera, etcétera. No les estoy enseñando nada, solamente estoy haciendo un resumen. Monumental distorsión de las ecuaciones económicas y precios relativos de empresas de gas y electricidad, significativo volumen de subsidios en gastos corrientes y de capital. Este es un tema clave que estamos ahora desarrollándolo en un trabajo que estamos haciendo con Jorge Labaña y el azar. La peña. La peña. Perdón. ¿Qué dije? Labaña. Es una mezcla de... Una mezcla de... Como la llama macroeconomía con la... Perdón. Quiero acá. Y después está el tema de los cargos tarifarios, que este es un tema realmente importantísimo. No solamente los subsidios, sino todos estos cargos tarifarios que han afectado las tarifas de electricidad, fundamentalmente. Respecto a los cargos tarifarios, a mí me gustaría que alguien que se encuentra aquí me explicara, porque yo todavía no lo he podido entender. Bien. Si todos estos cálculos que se están haciendo sobre cuál sería la tarifa real y cuál es el subsidio real que se está aplicando, están incluidos esos cargos tarifarios. O de qué manera se desagredan esos cargos tarifarios. Porque yo, cuando he visto muchos trabajos sobre... Sobre... Cuál serían las tarifas reales, tanto... Para residenciales, para residenciales, para GUMA, grandes usuarios mayoristas, grandes usuarios mayores, menores y particulares, no he visto esa explicación de los cargos tarifarios. Y cómo afectan, cómo se desagregan en la tarifa, en el kilowatt hora, tanto de producción como en el kilowatt hora residencial o de final, pues, residencial o industrial. Bueno, la propuesta es un poco ya conocida, no estoy inventando... Yo creo que hay que hacer un plan global y gradual de la adecuación de las normas que arreglarán la infraestructura de gas y electricidad. Definir los sectores públicos, el rol que desempeñarán los sectores públicos y privados. Y la eliminación de los... Volver a recrear el estado regulador, es decir, que las empresas hagan sus propias inversiones. Por ejemplo, en materia de gas, hay que devolverle a las empresas los factores K y X que tenían. Y así sucesivamente. Devolverle a los sectores reguladores su capacidad de controlar el contrato, su inversión estaría en la realidad de los servicios. Hay que generar un plan de eliminación parulatina en gas y electricidad de subsidios, fideicomisos, transferencias, préstamos, deudas, aportes, de partidas a creencias, cargos específicos, adicionales, transitorios, tasas, en un plan, yo digo, de cuatro años, no sé, lo discutiremos acá si es posible. Y de acuerdo a los roles a desempeñar por los sectores públicos y privados. Por ejemplo, acá está la identificación de todas las normas que las regulan, tanto de los subsidios como de todas estas. Es decir, para poder ordenar el mercado eléctrico, tenemos que saber bien cuáles son cada una de estas normas, cómo afectan y cómo se pueden ir eliminando paulatinamente, pero las tenemos que tener perfectamente identificadas, porque si no las tenemos identificadas, va a ser muy difícil ordenar el mercado. En el libro que yo saqué el año pasado, trato de explicar estas cosas y propongo estas cuestiones que hacen a esa identificación. Yo creo que antes que nada de poder hablar de una renegociación de los contratos, hay que reordenar los estados contables de todos los agentes del mes. Sentarse empresa por empresa y decirle, señores, de todas estas cuestiones que les dio el gobierno, que ustedes los préstamos, la creencia, los cargos específicos, ¿cuál es la situación de ustedes? Porque sin ese reordenamiento de los estados contables de los agentes del mes, va a ser imposible, desde mi punto de vista, lograr una renegociación de los contratos. Es lo que digo ahí. Bueno, creo que es fundamental liberar el precio de gas convencionado en Boca de Pozo, tampoco es ninguna novedad, es un programa gradual y armonizar ahí, tenemos que ver también cómo se hace, y devolverle a LLGAS las normas que lo regulan. Y yo creo que aquí habría que darle a LLGAS atribuciones en materia de defensa de la competencia, porque yo en la década del 90 los tengo que YPF tenía medio caracterizado el negocio del gas. Sino medio, calculo que era el 60%, a través de directamente por forma propia o por comercializadores. A mí me parece que ahí habría que darle a LLGAS atribuciones en materia de ley de defensa de la competencia, por el control de la producción para que no se carterice la provisión de gas. Regularizar la ecuación económica de CAMESA, un régimen definitivo en el que el funcionamiento del ARSA y armonización de los reglamentos de servicios. Este es un tema que a veces no se le da mucha importancia, pero creo que es muy clave. Para llevar adelante toda esta acción política muy compleja, se necesita tener el apoyo de las asociaciones de consumidores, porque si no va a ser imposible. El próximo gobierno va a tener una serie de inconvenientes gravísimos, con medidas cautelares y cuestiones que van a hacer a la poca posibilidad de llevar adelante todo esto. Todas estas acciones con medidas graduales y simultáneas deben ser programadas en un modelo de camino crítico. Esto lo tomo de algo que dijo acá en el doctor Francisco Mesañez el otro día en un almuerzo. Son tantas las cuestiones que hay que reordenar, son tantas las cuestiones que hay que medir, son tantas las cuestiones que hay que medir, reordenar y eliminando gradualmente, o no. Entonces yo creo que hay que hacer acá, como dijo el otro día en un almuerzo, repito, pero así como me sale, un modelo de camino crítico, para que podamos saber cómo se van gradualmente aplicando todas estas cuestiones. Pero reitero, el tema clave pasa por la eliminación de los subsidios, cómo se van a eliminar y todo lo que hace a los cargos extratarifarios que se están aplicando a las tarifas residenciales, electricidad. Y bueno, eso es más o menos todo lo que tengo que decir. Espero ahora... Tantén menos de 20 minutos. Si estuviéramos en la facultad de derechos, te hubieran sobrado unos minutos. Cinco minutos. Bueno, yo les agradezco mucho. Gracias.